¡A ganar, a ganar, a ganar, a ganar! ¡A ganar, a 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 gan Buenas noches, dama, ¿su nombre? Yo estoy esposa de Ciudadano Mexicano. ¿Cómo? Tiene un exceso de promedio en el territorio, pero sin miedo de mal. ¿No ella cree que está llamando a una consulta migratoria? A una consulta migratoria, correcto. Es con Gregory López los sábados a las 11 de la mañana. Ok, bueno. Eso es lo que pasa. Saludos, buenas. Saludos. Hola. Hola, Luna con el Pueblo. Luna con el Pueblo, correcto. ¿Con quién hablamos? María Cecilia Santos. María Cristina Santos, ¿desde dónde llama usted, dama? Cecilia, Cecilia. ¿Ah? María Cecilia. María Cecilia. María Cecilia Santos, ¿de dónde? De Barrio Los Santos de Santiago. Los Santos, detrás de ese cara por ahí. ¿Su número telefónico, dama? 809-2471-7276. 7276, ¿lo tenemos, dama? Lo tenemos, muchísimas gracias. Gracias por participar. Otro televisor a nombre de Género Autocentro, llama ahora, marca el numerito que está en pantalla o deja tus datos en el número de WhatsApp. Deja tus datos, es nombre, dirección y teléfono. Y teléfono. Saludos, buenas. Sí, con Dilia Frías. ¿Cómo? Dilia Frías. ¿Siria? Dilia. Dilia Frías. Dilia Frías. Ah, Dilia. Dilia Frías, ¿de dónde? De la olla del Caimito. De la olla del Caimito. ¿Cuánto a tu número telefónico, Dilia? 809-582-6200. ¿Cero? Cero. Cero, cero. ¿Lo tenemos? Ok, lo tenemos, muchísimas gracias. Recuerden, este viernes, el televisor a nombre de Género Autocentro. Hello, buenas. Hola. Saludos. ¿A quién tenemos por ahí, por favor? Ay, no se oye. Sí, te escuchamos ya, cariño. ¿Cuál es tu nombre? Ya. Sí. A Mercedes Filpo. ¿Cómo? Mercedes Filpo. Mercedes Filpo. ¿De dónde llamas? De Guayabal. Qué bueno. Danos tu número telefónico, por favor. 809-570-6340. 6340, lo tenemos. Lo tenemos, es un televisor, un televisor. Ahí viene la otra llamada inmediatamente. 12 durante todo el año. Hola. 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 Saludos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Su nombre? Colombia de León. Colombia de León. Colombia de León, ¿de dónde? En Sánchez Bolívar. En Sánchez Bolívar. Danos tu número telefónico, Colombia. 809-582-2004. 582-2004. Sí. Bien, lo tenemos también. Lo tenemos. Usted tiene la oportunidad de entrar a la tómbola ahora. Saludos, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias, cariño. ¿Y tú? Le habla Ángela María. ¿De dónde llamas? Le va a llevar de dos. Ángela María. ¿Y tu apellido? Del Orbe. Del Orbe. Ok, ¿tu número telefónico? No le escucho bien. ¿Tu número telefónico, amor? ¿Número de teléfono? Sí. 809-901-02-4. 809-901-901-02-4. Ok. Ok. Me gustó eso que el esposo o el amigo le dijo. En conjunto. En equipo. En equipo. En equipo, trabajando en equipo. En equipo detrás de ese televisor. Claro. Hola. 53 pulgadas. Saludos. Hola. Hola. Hola, dama. ¿Su nombre? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Gracias a Dios. 809. No, 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 no. Su nombre, dama. María Fernández. María Fernández. ¿De dónde? De el ciruelito. ¿De dónde? Del ciruelito. Del ciruelito. Su número telefónico. Ahora sí, María. 809-1076-02-47. ¿0247? Ah. Ok, María Fernanda. Gracias. 0247. Gracias, gracias. Saludos, buenas. Hola. Saludos. Hola. Hola, hola. ¿Tienen problemas con el televisor? Sí, hay un problema. Deben bajar el volumen del televisor inmediatamente y llamen, ¿ok? Pendientes, pendientes. El televisor será rifado este próximo viernes. Este viernes 17. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Placer. ¿Con quién hablamos? Parga. ¿Cómo? Elodio Vargas. Elodio Vargas. Repítelo, amor. Elodio Vargas. Elodio Vargas. ¿De dónde llamas? De 8 de Baracoa. Desde Baracoa. Tu número telefónico. 809-583-6304. Ok, lo tenemos. ¿6304? Claro que sí. Pendientes todos. Claro. Saludo. Hola. Hola. Buenas. 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 ¿Tama? ¿Su nombre? Dionisio Almonte. ¿Dionisio Almonte? ¿De dónde? De la terrena. De las terrenas en Samaná. ¿Usted había llamado aquí? Yo he llamado para la otra ocasión. No me he pasado. Ah, ¿por qué? Porque me sonó su nombre. Qué bueno que esté con nosotros. Ah, pero es que esa telemina que se acasa, no que se... Ay, que el Señor la bendiga, entonces. 829-298-00-892. 298-00-82. Ah, muy bien. Gracias. Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Lo tenemos ya. Gracias, gracias. Las terrenas. Me encanta. Hola. Saludos buenas. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Mira. Sí. Traten de hablar algo de la delincuencia para que un gobierno cojera la marcarilla para los militares y para los civiles. Ok, lo vamos a tocar eso. Sí, lo vamos a tocar más adelante. Más adelante. Recibimos otra llamada, la última de esta tanda. Exacto. La última de esta tanda marca ahora y participa en la rifa del televisor que será este viernes. Entra a la tumba. Hola. 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 Baja el volumen allá, por favor. Saludos. Hola. Rolando Hernández. ¿Cómo? Rolando Hernández. Rolando Hernández. Rolando Hernández. Un caballero. ¿De dónde nos llamas? 809-912-8628. De la Yapur Dumit. De la Yapur Dumit. De la Yapur Dumit. Repite, repite tu número, por favor. 809-809-912-8628. 86-68. Ahora sí, 28, 28, sí. 28, ok, lo tenemos. Señores, pausamos. Pausamos porque tenemos... Producción nos manda a otra. Ah, otra. Pues vamos a tomar otra llamada. Saludos, buenas. David. Sí. Háblate algo de eso de la machadilla que se ponen los militares. El militar que tenga miedo, que se vaya para su casa. Ok, ok, lo vamos a tocar ese tema. Está muy interesado y lo vamos a tocar el tema. Hola. Hola. Buenas. Buenas, ¿con quién hablamos? El de Tamboril. ¿Cómo? De Tamboril. De Tamboril, la capital del tabaco. Yo le estoy llamando porque yo participé en la otra ronda. A ver si puedo... Claro, cariño. Claro, mi amor. Vamos, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Margarita Sosa, ronda. Margarita Sosa, de Tamboril. ¿Y tu número? 829. Sí. Sí, continúa, 829. 829. 809. 465. 809. 465. 2056. 2056. Amor, repite el numerito, por favor. 809. 2056. 2056. 2056. No, ella no lo dijo bien, David, porque ella dijo un número en la primera vez. Vamos a corregirlo de nuevo. Amor, tu número. 809. Sí. 465. 465. 465. 5. Sí. Sí. 465. 2056 al final. Sí. Ya lo tenemos. Bueno, ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Queremos que ella participe, que tenga la oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Es este viernes la rifa. Señores, un viernes muy esperado. Así que ustedes saben, un televisor de 53 pulgadas para uno de los amigos televidentes. Pausamos, regresamos en breve con más comentarios. ¡Suscríbete al canal!